La mano a la presencia de Dios, ya tenemos con vosotros al Pastor Francisco Córdoba Rodríguez y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, valora a Dios, valora a Dios. Gracias Señor, amén. Todos digan amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día el lunes 21 de agosto del 2023 para adoctrinar la iglesia del Señor Jesús, amén. Ayer estuve en la ciudad de Lima realizando campaña y cena también para todos los hermanos miembros en comunión. Gloria al Señor. Y también oré por los enfermos y vieron liberaciones, milagros increíbles. Tres personas enfermas de cáncer que habían estado en el hospital pero no los habían podido curar. Llegaron a la iglesia apenas de gotar la cosecha y Dios los curó, amén. Amén, aleluya. Porque Cristo sana y Cristo salva, amén. Gloria al Señor. Se sanaron tres de cáncer, pasas de eso, muchísimos milagros increíbles, amén. Gloria al Señor. Y ahora estamos aquí en Chiclayo para adoctrinar la iglesia, amén. Y si usted ha venido enfermo, eche sus cargas sobre el Señor. La Biblia dice, echa tus cargas sobre el Señor y Él te sustentará, amén. Él te va a ayudar. Vamos ahora un momentito, le dan sus manos para Dios y a tus ojos. Jesús, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre Celestial. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Míranos con piedad, míranos con misericordia, Señor. ten misericordia, ten piedad perdona Señor nuestros pecados, límpianos Señor, límpianos cuerpo, alma y espíritu aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria, 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 gloria gloria a Dios, aleluya gloria, 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 gloria gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria a Dios, gracias Señor te damos, gracias Señor te pido misericordia Señor te pido por nuestra familia Señor, salva nuestra familia Dios mío salva las almas Señor en toda la tierra Dios mío aleluya por tu ministro Señor dales palabras de sabiduría para que predique tu palabra mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios alabados el Señor, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gracias Padre gracias Hijo del Espíritu Santo, gracias Señor aleluya, aleluya, aleluya bendice el culto de doctrina bendice a todos Señor háblanos en tu palabra Señor en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, amén y amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios aleluya tomen asiento, siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran en la casa de Dios iglesia Pentecostal, la cosecha en esta ciudad de Lambayeque, región de Lambayeque distrito de La Vitoria provincia de Chiclayo, gloria al Señor continuando con la reunión invitamos al coro de jóvenes hermanos que traen especiales para Dios, pasen los hermanos, gloria al Señor mientras tanto alabamos al Señor mira lo que hizo mi Señor mira el cielo y la tierra los mares mira lo que hizo mi Señor mira lo que hizo mi Señor mira lo que hizo mi Señor Él me salvó Él me libertó mira lo que hizo mi Señor el enemigo ya vencido está Jesús Jesús lo venció muriendo en la cruz y el enemigo ya vencido está y el enemigo ya vencido está y el enemigo ya vencido está Jesús 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 Él es el enemigo ya vencido está Amén ahora ahora Jesús